Sip, 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 sip Cuantas noches de dolor has pasado tu por mi Pensando en ese amor que un día yo te ofrecí El culpable he sido yo, la culpa ha sido de mi No te supe yo querer, ni te pude comprender Música Cuantas noches de dolor has pasado tu por mi Pensando en ese amor que un día yo te ofrecí El culpable he sido yo, la culpa ha sido de mi No te supe yo querer, ni te pude comprender Amorcito lindo, amorcito mío Ya no sufras tanto, ya no llores por mi amor Amorcito lindo, amorcito mío Ya no sufras tanto, ya no llores por mi amor Amorcito lindo, amorcito mío Ya no sufras tanto, ya no llores por mi amor Amorcito lindo, amorcito mío Ya no sufras tanto, ya no llores por mi amor Música 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 Música